en este momento tiene tercera y solo estoy sacando un poquito el D y hace ese ruido bueno las medialunas si están ahí, lo que tienes es ese juego, eso es lo que a mi tarda porque cuando uno va manejando vamos a tener que quitar el seguro para ver de repente el cojinete está deshaciéndose según lo que he visto el cojinete tendría que salir, ahí se dan chebolitas hechas pedazos entonces creo que si diagnostique bien el cojinete es el malo, porque los que tienen más experiencia me pueden decir que ahí tendría que haber salido el cojinete con la tapadea se hizo pedazos de cojinete aquí están los pedazos vamos a cambiar los otros dos vamos a darle vuelta quitamos hay que sacar el pedazo de serén de la cuna que yo creo que no sale no está tan dura vamos a tratar de sacarlos pero primero vamos a sacar del otro lado